More Music presenta Un verano urbano en New York Con los artistas que están matando la liga Por primera vez en Estados Unidos Paramba Dixon Wall Y el coro completo 100% urbano By Johnny Fallen Entre otras sorpresas Un verano urbano en Nueva York La gira del año Para más información 201-206-7159 More Music La compañía Suelta lo que tú quieras ¿Qué es esto? Dile con todo Dile con todo Ok, bueno Pero si no estás bailando ¿Qué es eso? Es un baile Gracias, gracias Vamos a ver entonces Esos últimos 100 puntos No, eso no es baile Los últimos 100 puntos No necesidad de hacer votación Ganaron los muchachos Aquí según producción ¿Cuántos tenemos? Bueno Vamos a ver Abrazo para los chicos Me siéndome en la maxi Fuego a la latia Le tiro a la placa Yo sé que ella mata Reviso mi bolsillo Tengo la paca Ya sé que el otro día Aguanten a rezar Vamos a hacerlo breve Yo sé que te desacata Que tú eres una mañeca Que que busque espinaca Yo lo hago chilengando Sin paga placa A mí nada me preocupa Hakuna Matata Vamos a la cuna a matar Vamos a matar de la mata Vivamos la vida Sin preocupación Le sigo en la mata